Evangelio de hoy, lunes 11 de diciembre de 2023, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 10. Esto dice el Señor. Regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guardia donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, y volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 5 Versículos del 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados allí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judá y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó. ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, ¿Qué gran fe tenían esos hombres del Evangelio que supieron encontrar los medios para tener un encuentro contigo? Señor, hoy no queremos más que pedirte una sola cosa. Danos una fe así de grande. Ilumina y guía nuestra oración para que sea el medio para creer, esperar y crecer en el amor. Señor Jesucristo, acrecienta nuestra fe en ti para que no haya obstáculo que nos impida crecer en el amor. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, oraciones en video. En el Evangelio de hoy, Jesucristo al comienzo le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez esa persona quedó un poco sorprendida porque quería sanarse físicamente. Luego, frente a las críticas de los escribas, que entre sí lo acusaban de blasfemia porque sólo Dios puede perdonar los pecados, Jesús, el maravilloso y compasivo Jesús, también le cura el cuerpo. De hecho, las curaciones, la enseñanza, las palabras fuertes contra la hipocresía eran sólo un signo, un signo de algo más que Jesús estaba haciendo, es decir, el perdón por los pecados. Porque es en Jesús en quien el mundo viene reconciliado con Dios. Y este es el milagro más profundo. Esta reconciliación, mis amados hermanitos, es la recreación del mundo. Se trata de la misión más profunda de Jesús, la redención de todos nosotros los pecadores. Y Jesús hace esto no con palabras, no con gestos, no andando por el camino, no. Lo hace con su carne. Es Él el mismo testimonio. Es el mismo Dios. Quien se convierte en uno de nosotros, hombre, para sanarnos desde el interior, a nosotros los pecadores. Jesús nos libera del pecado haciéndose el mismo pecado, tomando sobre sí mismo todo el pecado. Y esto, esto es una nueva creación. Jesús desciende de la gloria y se abaja hasta la muerte, una muerte de cruz, desde donde clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal es su gloria y esta es nuestra salvación. Por eso, amados hermanos, el evangelio de hoy nos invita a adoptar una actitud activa en nuestra vida. Una actitud de ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús, es decir, que se encuentren con la verdadera vida. Son muchos los que a veces sin saberlo están buscando una curación, que viven en la ignorancia, en una duda o en soledad. Gente que tal vez ya no espera nada en esta vida o porque creen tenerlo todo en esa autosuficiencia, creen que ya no necesitan nada. O bien, porque están engañados. Preguntémonos hoy si somos de aquellos que se presentan gustosos a llevar a un enfermo en su camilla y ayudarle a dedicarle tiempo. Este es el lenguaje que todos entienden mejor. Si nos ven dispuestos a ayudar saliendo de nuestro horario y nuestras comodidades, facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo. Les ayudaremos a comprender que el Adviento, mis amados hermanos, no es un aniversario ni una fecha más donde todos nos queremos poner guapos y cenar muchísimo. El Adviento es un acontecimiento nuevo cada vez. No seremos nosotros los que curaremos o les salvaremos, pero les habremos llevado un poquito más la cercanía de Cristo que es el médico. Si también nosotros como Jesús, que se sintió movido por el poder del Señor a curar, ayudamos a los demás y les atendemos, les echamos una mano. Y si es el caso, les perdonamos, contribuiremos a que este sea de ellos un tiempo de esperanza y de fiesta. Hoy me pondré al lado de los que sufren pidiendo a Dios que pueda ser testigo de su bondad. Señor, gracias por mostrarnos en esta oración qué tipo de fe podemos transmitir en nuestra vida. Esa fe humilde que reconozca nuestras fragilidades y te busquemos. Una fe fuerte, por otro lado, que nos mantenga siempre unidos a ti. Y ante todo, principalmente una fe operante que nos lleve a buscar los medios para purificar nuestras actitudes. Como sería un buen ejemplo al finalizar este año, buscar una buena confesión. Señor, concédenos actitud de fe y disponibilidad para ayudar fraternalmente a nuestros hermanos a emprender el camino. Ayúdanos a todos, Señor, a vivir ese maravilloso encuentro con Jesús. Permítenos alegrarnos y glorificar a Dios como paráclito curado y cuántos le ayudaron. Esta Navidad, Señor, queremos contemplarla con unos ojos nuevos. Si no hemos podido, por más motivados que estuviéramos el año pasado, hoy, Señor, venimos a pedirte lo mismo. O quizá con una fe aún más renovada que la del año pasado. Con ojos de esperanza, Señor, de alegría, de compasión. Es impresionante ver que siempre estás dispuesto a perdonar nuestros pecados. Tú nos pides confiar en ti, Señor. Es todo lo que nos pides. Esa es la única condición espiritual. Que atendamos nuestras necesidades del alma y luego, Señor, al final atendamos las físicas. Ayúdanos a sanar nuestra alma, Señor. Este día queremos ayudar a alguien y llevarlo hasta ti y que no nos cansemos de poner nuestros dones al servicio de los demás. Queremos ser amigos de calidad. Este día ayudaré a alguna persona en situación de calle o en una situación difícil. ¿Cómo? Con una moneda, un abrazo, una sonrisa, tiempo de calidad, desprendiéndome de algo. Amados hermanos, los invitamos a que compartan en la caja de comentarios su acto de caridad. Nunca crean que es pequeño. Desde un pequeño plato de alimento a los animalitos en situación de calle, hasta algunas monedas y una sonrisa y tiempo de calidad a una persona en situación de calle o bien a alguien de nuestro entorno que nos necesite, que necesite ser escuchado, que necesite ser abrazado y comprendido. No es un acto para alabarnos a nosotros mismos al compartirlo. Al contrario, al leer sus maravillosas historias, conmueven y despierta la llama del amor en otros corazones para hacer también el bien. Dios los bendiga. Los leemos en la caja de comentarios. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.